Vale más que te estés quieta Tanto va al cantar o al agua hasta que un día se cuartea No andas toreando el enjambre si no aguantan las abejas Ya me tienes bien entrado y con las ganas no me dejas Si ando bravo es por tu culpa, volado, coqueta Pero no tardo en mirarte junto a mi en mi camioneta Yo contigo si me alivio y me dejo del desmadre Te lo juro no reparo si me aprietas el mecante Entrale al toro de frente, no quiero mensadas Porque ahora si me cumples o me dejas como estaba Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo Ándale vente conmigo Para que la piensas tanto Y no la pienses tanto mija que somos otro nivel mamacita Si ando bravo es por tu culpa, volada, coqueta Pero no tardo en mirarte junto a mi en mi camioneta Yo contigo si me alivio y me dejo del desmadre Te lo juro no reparo si me aprietas el mecante Entrale al toro de frente, no quiero mensadas Porque ahora si me cumples o me dejas como estaba Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo Ándale vente conmigo Para que la piensas tanto